Hola amigos y amigas, hoy mi mamá va a hacer unos pancakes con cofí, ya está poniendo los ingredientes, ya mi mamá va a hacer el cofí, ya está poniendo el powder, ya lo voy a poner con brew, ya se está haciendo el mix up, y ahora, cuando está esperando, ya va a usar el pancakes, ya lo va a ponerlo ahí, y va a poner huevo, y otro huevo, y más las cosas, y ya está haciendo mix, ahora ya queremos poner leche, y ahora ya tenemos que hacer más mix, 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 y ahora pones un poquito más de leche, y yo no estoy, mi mamá no está haciendo, está haciendo un robot, ahora viene, ahora cuando ella se mira como así, ya, cuando puedes cargarlo en un spoon, y ahora puedes poner, ya puedes ponerlo en la estufa, ya tienes en lo como se mira como pancakes, algo como el shape que quieres, y ahora cuando ya está todo bueno, ya tienes flip, y ahora ya están listos los pancakes, y ahora ya está todo el coffee, ya está ahí está el coffee pancakes, y también necesitamos leche también, para se quita todo el darkness, ya se mira más light, ya estamos comiendo, aquí están los nuestros enchilados los niños, los nose Our crew, así te quedamos haciendo, es uno importante, es algo que regulatory pasa y es un gamer, y aquí está Lactoso de Flashy, él siempre está muy lactoso a y mira ya ruby está muy feliz de un vista en unos de mis favoritos y también se mira muy feliz y también si se gusta si lo tocas y si lo gusta con tus ojos como mira también si lo estás tocándolo y el ruby si está muy feliz o si no lo tocas en el correcto se va a enojarse y después te va a morderse no quiere ser unos red cheeks y ahí aquí está mi mamá haciendo chorizo y está ya para hacer yo creo que está haciendo un gordita con chorizo y ahora ya va a necesitar esos los veggies y van a poner onion y van a poner los veggies y más 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 veggies y también yo creo sal y con huevo que ya tenemos que mezclar y vamos a poner los los veggies y ahora se va a mirar un poco como así se mira así se mira muy rico y lo quiero tomarlo pero el único corte tiene muchos veggies y ahora puedes ponerlo en un bowl y eso es mucho y ahora tiene que ponerlos ahí en el taco y queso ya lo tiene que hacerlo como un bowl y ahora con eso los veggies pueden ser la salsa y ahí está y ahora y ahora lo tienes que ponerlo en el stove y se va a mirarse como así también te mira muy deliciosos y muy bonitos mira que está inside, está muy rico está muy rico y también no podemos olvidar la salsa que lo hizo mi mamá y ahora necesitamos crema y queso y un aguacate y ahora necesitamos la salsa para hacerse más delicioso kich y ahora un poquito más alto y ahí está mira ahí estoy yo comiendo Ahora ya, yo creo que estamos Que mi mamá está haciendo Hot Chocolate Yocolo Yo creo que eso es el Chocolete Y ya necesitamos Más de Chocolete 5 cosas Y ahora Necesitamos leche Y también Necesitamos leche y otra razón Porque mi mamá va a hacer eso Porque vamos a mirar una película Y ya tenemos Poner leche en todos los 3 Cups Ahora Y ahora Ahora lo Tiene que hacer lo mix Ya lo tiene que hacer lo mix Tiene que hacer lo mix Mix, mix, mix Y con el Y ya tienes para este mix Cuando se mira algo como así Y ya tienes el de los 3 Ahora ya todos se van a mirar como así Y ahora Necesitamos También Y aquí ya está Ya mi mamá está haciendo Los favoritos Coffees de mi papá Y ahora Y ahora Y el Hope Es mine Yo creo El Face Es la Beat Y el Lord Es Es Amis Y ya Mi mamá ya está haciendo Mis favoritos Favoritos Coffee Ahora Mira que delicioso Se mira Mi mamita me consiente mucho Porque Porque comimos todo Hoy Ya necesitamos Senenem Ahí En dos En el café De mi mamá Y mi papá Para ser lo Más delicioso Y después de los sesos Vamos a comer Pan dulce Y también Compramos sesos También Bye